¿Qué es el aumento de pobres en un contexto de crisis financiera global? Es que ahora con esta nueva medición multidimensional se puede ver cómo cambió cada uno de los indicadores o de las diferentes dimensiones y tenemos mejoras sustanciales en casi todos. El acceso a la educación aumentó muchísimo, el acceso a la salud, a los servicios de salud también aumentó mucho, a la calidad de los espacios de la vivienda también, entonces creo que esos son resultados muy importantes. El Cuneval tiene seis consejeros académicos que asesoran tanto en la parte de evaluación como en la parte de medición de pobreza y uno de esos académicos soy yo y a través de mi participación en el Cuneval la Ibero está participando en la elaboración de estos documentos. Imparto ahora este semestre dos clases, una nivel de licenciatura sobre el desarrollo económico y otro nivel de maestría sobre la evaluación de los programas sociales en México.